Esloras, vas a ver barcos Bueno, esta lancha es una lancha que nosotros venimos haciendo hace muchos años La 380 como denominación Esto arranca de la 355 hace unos 15 años Y esta puntualmente es una revancha para Castillero Más aún para Daniel Rederico Que hace unos 15 años hizo una lancha de estas abierta En ese momento el público evidentemente no buscaba eso No fue una lancha que en ese momento tuvo un éxito Volvimos con esta revancha después de 15 años De nuevo se encargó Daniel de todo este layout exterior de Proa Y esta vuelta el mercado lo aceptó con creces Ya llevamos tres lanchas, dos en el agua y una en construcción Y la lancha quedó muy, muy vivible afuera Si bien la 380 estaba muy bien adentro Cada vez nuestro público pide más el exterior Y en este momento tenemos esta lancha con un cockpit posterior O sea, como en este momento tenemos en esta Y aparte uno en Proa con pasillos laterales Que llevan a un living con dos butacas enfrentadas Una mesa y la posibilidad de que la butaca que está tendiendo a popa Pueda ser de alguna manera como una reposera O sea, esta lancha después de muchos años La volvemos a hacer Y esta vez ya si el público Claramente Supo valorar Las bondades de la lancha con la Proa Abierta En gran parte es diseño En todo el mundo, en la consola central Hace mucho que la lancha tiende a no ser a la derecha o a la izquierda Más que todo en las pescadoras que nos gusta hacer a nosotros Las pescadoras que a nosotros tanto nos divierten O esas tenders que hacemos Son todas consolas centrales Y en este caso ya venía desde la 355 Esta versión de consola central Y así quedó De hecho tuvimos hasta en las 40 en su momento Hemos tenido consolas centrales O sea, es algo que nosotros Es una arquitectura que muchas veces optamos por tenerla El tema de la consola central Esta lancha puntualmente Tiene lo que centenares de lanchas nuestras Nunca han tenido En cuanto a tecnología Porque el cliente Nos pidió muchísimas cosas Que nosotros no acostumbramos a tener O que quizás tampoco son De un calibre de lancha como la nuestra Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Nuestras lanchas están apuntadas Apuntan mucho a un público de alta gama Y el cliente nos pidió Y el cliente nos pidió una serie de cosas Que realmente quedaron muy muy bien Y que ya estamos previendo Como una incorporación de serie Por ejemplo Tenemos dos pantallas Comunicadas por una red NMA2000 Una con los datos típicos de navegación Y otra con el equipo denominado SISON Donde todo táctil y touch Podemos manejar lo que sea luces Luces interiores Otra de las ventajas que tiene Es que todas las luces son dimerizables Todo es dimerizable desde el tablero Cuenta con un sistema de flaps Autocontrolable por cortina Que no solo nivela las escoras Sino que nivela también El ángulo de navegación O sea, vos pones a punto Tu equipo con tu lancha Ese equipo tiene una memoria Y cuando vos salís a navegar Ya automáticamente te nivela la lancha Con una inclinación de trima adecuada Y si hay una variación En la escora También te lo nivela Después también tenemos cámara de visión nocturna Tenemos luces de LED adelante Muy importantes Y tenemos por ejemplo Para lo que es carga de celulares Un tablero de autoinducción Donde vos apoyás el celular Y automáticamente lo carga Lo que sí se ha comprado Una central que se llama Control One Que es como una especie de computadora Donde recibe todos los datos De los instrumentos Los procesa Y tiene unos beneficios muy importantes Por ejemplo Todo lo que es tanque de combustible Indica los niveles en las pantallas Luego si se activa alguna bomba de achique Te indica que bomba de achique es la pantalla ¿No es cierto? Que bomba de achique se activó Y te suena una alarma también que te avisa Entonces todo ahora es a través de pantalla digital y programable Tiene doble Volvo 280 6 cilindros Duoprop Es una mecánica absolutamente probada por nosotros Tenemos cantidad de motores Puestos de esos en nuestras lanchas Ya es circuito cerrado Silent Shift Es la última tecnología de Volvo El interior La distribución y el formato Es una distribución tradicional Como las anteriores Que han venido ya con este living exterior Y no tiene mayores cambios Es una lanchas muy amables en el uso Cada vez más sofisticada Porque por eso ahora Incorpora esta cantidad de accesorios Que antes no teníamos Y como bien dijo Osvaldo La idea es que empiecen a estar Cada vez más de serie En las lanchas que vengan a futuro ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Después de conocer esta versión Muy equipada tecnológicamente De la Mediterranean 380 Center Console Pasamos a los comentarios finales Los cuales iniciamos repasando su ficha técnica Vamos a empezar por su eslora Que es de 11 metros 20 centímetros Con una manga de 3 metros con 10 Su calado es de 70 centímetros El puntal es de 1 metro con 90 Y su peso sin motor es de 4000 kilogramos En cuanto a la potencia Esta embarcación admite Hasta dos motores de 350 HP de potencia cada uno El depósito de combustible es de 600 litros Y su habilitación es para 12 personas La Mediterranean 380 Center Console Está construida sobre un casco Más que probado por el astillero El cual ha dado excelentes resultados Tiene un diseño de líneas puramente offshore Donde la novedad está en la cubierta Con una proa totalmente renovada Como verán Cuenta con un amplio lugar Donde se encuentran dos grandes sillones Enfrentados en este caso Tapizados con colores claros A media eslora la consola central Equipada con un gran tablero Con toda la relojería de fácil visualización Lo que permite una navegación segura y tranquila Hacia popa una mesa con dos sillones amplios Para seis personas Y en la tapa del motor Se encuentra un generoso solarium El interior presenta un módulo de cocina Sobre babor con anafe eléctrico Bacha y heladera Sobre estribor un baño con duchador Y hacia proa dos sillones enfrentados Y una cama de dos plazas Esta unidad que navegamos en esloras Estaba motorizada con dos motores Volvo Penta De 280 HP de potencia cada uno Son motores de seis cilindros en V De 4.3 litros de desplazamiento Y un peso de 163 kilogramos Está equipado con pata Duoprop Y hélices paso 15.5 pulgadas Para asegurarnos una navegación segura Evitar cortes de energía Y aumentar la vida útil de nuestras baterías Colocamos WD40 En el banco de baterías de esta embarcación Siempre a bordo Un WD40 puede aportar una solución a un problema Veamos algunos registros obtenidos A 3.800 RPM promediamos una velocidad crucero de 28 nudos Al régimen máximo 5.800 vueltas Alcanzamos los 43 nudos de velocidad final Concluimos diciendo que esta 380 Center Console Es una embarcación concebida para disfrutar de la cubierta Tanto el cockpit como el open de proa Y es una opción más que ofrece Mediterranean En la familia de la 380 ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo